Antes de partir a Tecach, Yucatán, los Piratas de Campeche estuvieron practicando en el Estadio Nelson Barrera Romellón. Fueron 95 minutos lo que duró la sesión 34 en la pretemporada para los tripulantes que viajaron a tierras yucatecas. El resto del equipo se quedó practicando en el Galeón. Este viernes los filibusteros estarán jugando a las 13 horas en el campo del volante que se encuentra en el periférico de la Ciudad de Mérida rumbo a Progreso y donde enfrentarán por segunda ocasión en la pretemporada a los Leones. El pitcher abridor ante los milenudos que ha nombrado el timonel boricua Lino Rivera es el zurdo sinaloense Jorge Luis Castillo. También están contemplados en este viaje Ismael Macanaki Castillo, Francisco Campos, Francisco Jaro, Alexis Portillo, Isaac Jiménez, Iván Salas y Daniel Sattler. Jorge Luis Castillo tendrá su primera aparición en los Juegos de pretemporada y forma parte de la rotación de abridores del equipo campechano. También tendrá su primera salida Francisco Campos, el relevista Daniel Sattler y el novato Francisco Jaro, quien acudió el pasado fin de semana a un showcase realizado en Cancún, Quintana Roo. Los demás pitchers ya tuvieron participación en la primera gira por Tabasco y Chiapas.